Aquí las redes sociales de AFA Play, la casa del fútbol argentino en el mundo. Bueno, se equivocan la salida increíblemente Barbieri. La pelota iba sobre Merentí. El término salvando providencialmente en el fondo Jiménez. Desbaratan el vino. Barbieri de cabeza se equivoca otra vez. Casi pellizca Aguirre. Saca Jiménez, balón que va a la mitad de la cancha. Hacia la pausa el futbolista Ibarra. Da ventaja al árbitro, será luego amarilla. Para Barbieri. Y atención que viene buscando Merentiel. Termina sacando Jiménez. De Barbieri sobre Aguirre. Me parece que no... Pongo en ponerlo como lo ha puesto. Realmente que con todo lo que ha llovido esté así la bombonera. Habla muy bien a nivel dirigencial. Cuarentiel. Recorta cerón Martí. Martínez lo sostiene. Qué buena. Aparecieron con Merentiel. Se mete cerón. Colocará el centro atrás. La pelota al córner. Por el botón Kevin. Perón cerón.